¡Feliz Navidad! África, el origen ¡Castillo! ¡Castillo! Ese recimiento que mi bella tuvo, sinceramente eso me subió el ánimo y fueron ellos más los agradecidos que los mismos compañeros. ¡Feliz Navidad! Nunca pensé que me fueran a clavar el cuchillo los naranjas y porque en un momentico voltearon la torta dejándome sano a mí. Así que mi voto va para Castillo. Castillo. Mi voto es por Castillo. Todos hablamos que por Castillo. Ahora yo vengo acá y mi mujer tiene una cara como... O sea, Colombia no quiere ver hipocresía, no. Colombia lo que quiere es ver la realidad y que dejen de ser hipócritas. ¡Castillo! 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 ¡Llama! 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 Pero bueno que lo feliciten a ver si nos cuenta algo. Él llegó y pues no saludó a nadie. Llegó Raúl. A mí no me interesa lo que él piense que hay que hacer lo traes o no. Yo no voté por él y punto. Estábamos en un punto, que era Castillo o yo. Y yo antes, yo muchas veces, bueno, dale, yo voy, yo me arriesgo. Pero esta vez no. ¿Dónde? 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 ¡Llama! 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 tristeza por las partidas de las personas. En este caso hubo pues como momentos de sentimientos encontrados ahí, extraños. A Hazam lo lloró el niño. Seguramente con ellos fue pues como especial y cariñoso. Ojalá que Castillo entienda que fue una cosa que no lo tome como personal. No, y que también Hazam es un guerrero y quería también pues contra otro guerrero, porque esa fue la idea. Pues no. No, y que finalmente lo hablamos, pues que él se fue pero nadie, pues no fue ni cuchicheando por detrás, ni tramullado. Simplemente pues se habló y se habló entre todos y abiertamente de aquí. ¿Cuál es el problema? Que te veo que has estado rayado conmigo y todo eso. Si vos siempre, yo siempre que yo estoy hablado, vos me decís, no me hables, ¿no es así? ¿Yo? ¿Ustedes yo qué hago? ¿Cuándo yo te digo eso? ¿Se lo jodiendo? ¿Ustedes lo jodiendo? Este man no está conmigo, este man está conmigo. ¿A ti yo qué te he hecho siempre Castillo? Fabián llegó acá y eso, mejor dicho, ya se cree celebridades de la alta sociedad. No sé Fabián Cristo a qué está jugando. Él con sus habladitos que yo soy una renena, yo soy una... No, hombre, hermano, por lo menos necesita que usted sea niña o no sea niña. Usted va a aguerrear y listo. Y unos cachecos no confío. Señor. No me gusta, pero no me gusta, pero no me gusta. No me gusta, pero no me gusta. ¿Eh? Yo soy el capitán, pero de la sonrisa, de la animación. La salida de Hassan a mí no me parece que nos pongan más débiles. Sencillamente hicimos cuatro o cinco pruebas sin Hassan y nos fue bien. Y el otro equipo se confiará más y ya salió Hassan. Entonces para mí no es malo. Yo les dije, acá se va alguien y al otro día ya, olvídenlo. Parcero, usted derrotó a mi capitán. ¿Y ahora yo qué? Te hago acá. No sé qué hice. Sigamos como equipo. Eso es. Somos como equipo. Eso es. ¡Vamos! 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 La mejor noche que he pasado. Pudimos ver varias estrellas fugaces. Hubo muchos deseos anoche también. Primero con novio. Después casado. Es puro besito. Oiga, ¿crees que toda la gente es caída del totazo? Yo nací de noche, pero no anoche. Mi amor, mira, yo a ti no tengo que demostrarte nada. No, claro. Y cada quien asume su verdad y la cree, ¿me entiendes? Yo te cuento lo que está pasando porque yo soy la implicada en el tema. Yo soy la directamente importante. No, no, no. Yo te cuento. O sea, no voy a negar, besos han habido. Y dormimos juntos siempre, pero yo estoy muy concentrada, muy centrada en lo que estoy haciendo y en lo que ando. Todas las mujeres de la tribu, mira, me cogieron una por una. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, claro, claro, sí, sí. Y yo les decía, sí, sí, sí. Y todo y todo. Y ellas me decían como, sí, sí, yo escuché, yo escuché. Y yo, claro, claro. O sea, yo como que sí, sigan creyendo. No soy capaz. Si ya luego queremos consumar ese matrimonio que posiblemente pase, que es lo más probable, pues que será, pero no dentro del desafío. Mira, el Julio no cree que todavía tú y yo no naden nada. Me pongo yo un ejemplo. África, una morena, ya me casé, ya quitó la aventura, el folgorio. Si no lo han hecho nada, pues muy voz, me parece. Y si lo hicieron, pues chévere. Igual, pues, sin palabras. Un chin chin por la salida de un naranja. ¿Por qué vamos a hacer este escorche? Me viene a trabajar por acá solo a lo mejor, para olvidarme de un momento porque, pues, dice un dicho que la venganza es dulce. Yo lo veo a ellos y quisiera como cogerlo y decirle, no pensé que ustedes fueran así tan falso, hermano. Y en verdad estoy durmiendo con los enemigos ahí al lado, pero bueno. No déjeme dormir tanto y usted duerme mucho. Lo que pasó pues como con la votación, él está como sentido, porque siente que fue como una jugada como traicionera, como dijo él. Yo la verdad pienso que las cosas intentamos que fueran muy claras, que el momento de hablar, la votación, él mismo fue el que se paró y se fue, y por eso fue que no supo, pero realmente nunca escondimos. Pero pues él lo puede ver de otra forma y también se vale. Estamos intentando como llamarlo con nosotros, pero pues él irá manejando su juego como le parezca más sensato, no sé. ¿Se probió, padre? ¿No se ayunaste? No, pero pruebe. Este, prueba este, está delicioso. ¿Se probó este? Está delicioso. Está fresquizo, loco. ¿Qué es lo que comiste? Esto, leche, yo... ¿No vas a comer nada? ¿Y qué pasó con ellos? Tengo que bajar de peso, güey, estoy muy pesado. Ojalá saque la bola para no competir, oye. Quiero que compitan ahí y que si ellos quieren hotel safari, que lo ganen ellos mismos, yo no. Para tenerme el lujo de decirle, usted mismo me mandaron, usted mismo te está acá, yo no. Eso es lo que yo quiero. Ahora el deseo se me cumple. Mi perito, mi perito. Está sacio. Ellos son traicioneros, pero yo no me hago ahí. Sí. Ah. No, yo sí. 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 Ah, no, sí. Tienes que pegar el duro. De lo lindo, diga. De lo lindo. Bueno, sí me gusta. Vamos a armar la tarima, el pole. Entonces sería más o menos como por aquí. Vienen desfilando de allá. Se paran aquí. Y el palo más o menos por ahí. Te ayudas tú de primero, güey. Yo no voy a hacer esto. Tampoco quiero hacer eso. Vamos, como por aquí. Yo paro aquí el palo. Pero pasen ustedes primero. Eche, ¿por qué siempre las mujeres? ¿Por qué esta ocasión no cambiamos el tema y que sean los chicos los que nos sorprendan? No, bueno, ustedes lo hacen y después lo hacemos nosotros. Ah, ¿y tú te imaginas a Jaime haciendo pole dance? En medio del desparche, las chicas y los chicos se les dio por hacer un baile sexy, pole dance y yo no sé qué vaina. Como que ese no es mi fuerte, pues, como de ponerme a bailar, les ir a seducir. Eso no es como mi fuerte. Bueno, chicos y chicas colombianos, bienvenidos hoy a nuestro concurso de pole dance. Y es Jaime, del equipo de los retadores. Malo, de perverso. Eso. 500 pesos para la alcancía. Ese de los sexy boys me sorprendió porque sacaron personalidades que tenían un poco ocultas o algunos se veían tímidos, se salieron de sí. ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡A ver! Aquí todos son unos personajes. Nos divertimos muchísimo. Y tenemos un equipo de retadores muy cool. Guerreros. Súper chéveres. Pero además, muy sexys. Queremos ganar ir a descansar a Hotel Safari, finalmente pienso que es una buena idea como estar intercambiando territorios, o sea, como una vez Safari, una vez la tribu, pienso que ya nos toca, queremos lavar la ropa sobre todo porque está todo muy sucio, hay que ganar hoy. Ya pasaste la peor parte que es pasar varias semanas haciendo ejercicio todos los días, ya entraste, tu cuerpo entra a la torre de pijerita, quiero ir a competir, a los arcos, correr, ya, me aburro estar aquí de Tuluc. Nos tenemos que defender ya a los que estamos, ya no podemos seguir pensando, ay, que si Hazam, no, él ya salió y aquí todos tenemos que poner de nuestras fuerzas y tratar de lograr sacar adelante el equipo con los que estamos, ya no podemos llorar, ya para adelante y aquí metérsela todo al desafío territorial. Yo también apuesta de hoy. Conmigo, ¿cuánto? Dependiendo, si son 30 o 40, yo llevo 10 a la mano. Yo también tengo 10 a la mano, pero teniendo la apuesta de hoy, que son los que quedaron divididos. Y el resto lo guiamos por aquí. Me gusta, porque esa vaina de comer con la mano, eso no me gusta mucho. Uno en la tribu la pasa bien y todo, uno y los otros, pero el ñangale, 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 ese ñangale, ñangale. ¿Qué tenemos que hacer? Ganarnos la territorial otra vez, para tenerlos allá, arrumarlos más allá con zamba. Ñangale, ñangale, ñangale. ¡Guerreros! ¿Están listos para la batalla? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Damen un grito de guerra! ¡Vamos! Hoy estuvo a mi cargo, famosísimo grito de guerra de Martín. Fue muy eufórico, la emoción se siente, te despiertas, sientes que explotas, entonces ya soy una guerrera, ahora sí en toda la extensión de la palabra. Desafiantes del África, bienvenidos. Esta segunda etapa ha estado bastante reñida. En los desafíos a muerte hemos tenido grandes duelos en los que han estado involucrados desafiantes que bien hubieran podido ser finalistas. Ha quedado entonces más que demostrado que en esta fase, cada victoria que ustedes obtienen es dar un paso firme hacia ese gran premio y que sus caídas los pueden dejar fácilmente fuera de la competencia. En ese sentido, es esencial que conserven su fortaleza, que se cuiden y que puedan revertir los malos resultados si quieren seguir en carrera. Claudia, ¿cómo recibieron las celebridades la salida de Hassam? Creo que a todos nos pegó un poquito porque Hassam era nuestro capitán, pero de alguna u otra manera él quiso eso y creo que lo enfrentamos contra un guerrero, entonces estoy segura que se fue con la frente muy en alto y nosotros todos muy orgullosos también y lo vamos a extrañar mucho, pero pues tenemos que sobreponernos y seguir en la pelea. Voy a pasar a explicarles su prueba. Consiste en esto. Todos los miembros del equipo van a estar unidos entre sí con unas cadenas y con los pies engrilletados. Así tienen que atravesar la pista de obstáculos que comprenden puentes, escaleras que tienen que descender así como lo hacen los bomberos, unos troncos de equilibrio, una malla horizontal, unas cuerdas paralelas, estas rampas y esa cerca que ven allá, que parece facilita, pero no lo es tanto porque tienen que pasarla por debajo y deben cavar. El primer equipo que logre esto se gana el desafío territorial. Vamos a hacer el sorteo con las celebridades. Hay uno de ustedes que no juega hoy. Vamos. Ay, Juan David. Estás libre hoy. Descansas. En esta prueba, además del hotel safari con sus lujos y vivir en una tribu sujetos a sus reglas, están en juego 30 millones de pesos por equipo. Para una apuesta global de 60 millones de pesos. ¿Tú tienes ahí plata? 5 y 5, 10 y yo te doy 5. Me dan pelado. La idea era llevar dos bolsas, ¿sabes? Mira, yo pongo esta. ¿Ya? Gracias, claro. Eso sí. Ya vemos cómo son de importante las estrategias. Tienen 5 minutos para elaborarlas. Elaborarlas. Ven acá, las posiciones que vamos a utilizar, ¿cuál es para hacer? Yo voy primero. Ajá. Debería ir Alejandro segundo. Debería aquí tu tercera. Ella cuarta. El quinto y tu sexto. ¿Tú quieres ir de primero o de último? No sé, tendría mucho, tendría mucho. Yo de último, de primero me da lo mismo. ¿Qué crees tú? A sus posiciones. Martín no vas a voltear a mí, no me vas a voltear. No me volteas a mirar, hombre. Todo esto me hicieron a jugar. Me hicieron a tráufo, cabrón. Yo sabía que te iban a sentenciar aquí. Bien. Sí, porque primero sentenciaron a Cristo y después cuando llegamos allí a la prueba, me torcieron. Yo sabía que iba. Y me mandaron a pelear con más. Acá. Yo sabía que te iban a sacar. ¿Cuál es el problema? No. Equipos preparados. ¡Listos! ¡Ya! Muy bien, muy bien. ¡El cangurito! ¡El cangurito! ¡Cangurito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Caro, claro, mira cómo lo hago yo! ¡Caro, míramen! ¡Párate, párate! Vamos, camina un poquitico. Men Arturito. ¡Esa es champions! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Vo, vay! ¡Va, vay! ¡Vamos! – ¡Vamos! – ¡Vamos! – ¡Saquen la tierra atrás de nosotros! – ¡Saquen la tierra que tengo las piernas! ¿Qué es el carnal que está aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saca la arena! ¡Saca la arena! ¡Ya no peleamos! ¡Pase, Fabi! ¡Jálala por la mano! ¡Jálala por la mano! ¡Espérate mi pierna! ¡Mira cómo quedó ahí! ¡Jálala! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Sube, sube! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Crespa! ¡Jálala! ¡Jálame el pie! ¡Jálame, Julián! ¡Jálame, anda subiendo! ¡Jálame! ¡No lo dejen solo! ¡Jálenlo! ¡Un paso de la moto, tus pies en la otra! ¡Para arriba! ¡Para arriba todo el mundo! ¡Para arriba todo el mundo! ¡Esto, Cadena! ¡Ven! ¡Súbanse! ¡Eso! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Tírame! ¡Tú mismo! ¡Voy! ¡Salto, María! ¡Abrázalo, don Mario! ¡Tírate! ¡No me parto! ¡Tírame! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Escóltate! ¡Escóltate! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Dale, mi María! ¡Dale, mi reina! ¡Estira los pies y ya llegaste! ¡Espérate, espérate! ¡Venga, suéltate, suéltate! ¡Hágala! ¡Hágala! ¡Dale, vamos! Que no se enrede la cadena aquí, Fabi, vente. Corrame, corrame. Voy a tener que meterle más actitud, Fabián. Siento, Carlos. Salta, Fabi, sáltame. Vamos rápido, vamos rápido. Quete un poquito. Pénganse. Voy. Echa un poquito más pa'lante. Muchachos, jueguen vivo con la cadena, por favor. Sean astutos, sean un poquito maliciosos. ¿Qué cosa, negro? Sean maliciosos con la cadena. Ahí voy. Igual, espérate. Dale, Fabi. Vamos, muchachos. Vamos, Fabi, vamos. Listo. No, 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 Gobert, me tío. Pero no, 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 no. ¡Alejos! Nos quedo tan bien. Ale, pero ale todos que necesitamos cadena. No podemos avanzar. ¡Vá! Eso salta. Asaltale. Vivian. Ay, caro, el hombre. Ellos tocaron el piso, ellos tienen que devolverse, vamos. Ahí están los cadenas, cabrón. Cuidado. Suave, niño, suave, con camita que ya salimos de aquí. Suave que ya estamos en el último. Usted se puede golpear, muchachos, vengan a ver el primero, oye, hombre. Dale. No, no, espere ese hombre. Te va a ir conmigo a tener que irle rápido. ¿Ya? ¿Ya? Subite, subite ahí, caro. Caro, pero decirles, hazlo, que se muevan. ¿Ya? Voy tocando el plato verde yo, con la rodilla. Esperen, calmado, calmado. No vas a poderse, Martín, no se amorte. ¿Ya? Vamos, vamos, estábamos así. Deme en cadena. Vea, no me en cadena. Muchachos, jueguen con la cadena, por favor. Es que la cadena está enredada. Dale, no importa, con la cadena que se ve. Fabián, yo ahora me quedé de último y no enredé la cadena. Yo no la enredé. Jueguen con la cadena, muchachos. No. Me acabó muy bien. Espera. No. Ahí voy. Rodillas y manos juntas en el último. Eso. Rodillas y manos juntas en el último. Se empujan con las piernas. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ay, Dios. Pues yo aquí la estoy dando, pero igual. Fabián, por este botón es que no jugar. Pues yo la estoy metiendo, casi. Sácalo, saca este pie. Acuérdese. No, hermano. Arriba, 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 arriba. Ven, la mano en los hombros. Aquí, por las cuerdas. Por las cuerdas, por las cuerdas. ¿Estás por las mismas? Por las cuerdas, mira. Hazlo igual para que ellos te inviten. Así va. Que te inviten. Ahí, mira. ¿Por qué le van a dar cadenas a los de atrás, por favor? Inviten a Alejandro. Al de adelante. Listo, eso. No, no, no. Ustedes pueden, chicas. Vamos. Con las cadenas, todos se pueden empujar. Y no hay necesidad de uno de A. Yo solo puedo de A, mira, con la de A. De ladito te queda más fácil, Sterling. De la mano, Alejandro. De la mano para que va a ser más rápido. Tres, vamos. Dos, tres, va. Uno, dos, tres, va. ¿Esta cadena qué? ¿Por qué te cuesta en mi zapato cuando era? Pero si allá también me están moviendo. Jale, jale. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, uno, dos. Ya va, ya va. Suégueme la cadena. Suégueme la cadena. Alejandro, mira. Escuchen, escuchen. Alejandro se va a ir para allá. Cuando llegues a la cuerda, tienes que meterte por debajo. No por arriba, este tal. Vea, vea. Jueguen con la bendita cadena. Jueguen con la cabeza. De acuerdo, jueguen. De dos en dos, espérense. De dos en dos. María Luisa pegaba los pies a un beso. Me dicen ya, 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 ya. Y vamos. Miren los otros rivales. Lo van ganando, hermano. Uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mira cómo tengo la cadena, mi amor. Mira, así no funciona mejor aquí. Aquí. Aquí sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Juli, Juli, en la punta de los pies. En la punta de los pies, Juli. Uno, dos, tres. Esa gente atrás, pues, carajo. No, muchachos, portanse de serio, hermano. Yo no estoy aquí para quemarme por ustedes, hermano. Tranquilo, castillo. Pero es que, ¿por qué? Que están leadas en la cadena, hombre. No, 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 no. No, hermano, pero es que, hazme gusta esta medida. Uno, dos, tres. Falsa, avanza, 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 que yo voy saliendo. Alejandro, avanza más rápido. ¡Cristo! Dime. Yo veo toda la cadena que vos la tenés allá, ve. Por eso está colgada. Por eso, entonces, Fabián, Fabián. Por eso, jálala. ¡Claudia! No puedo, a mí no me jala. ¿Cómo no te va a jalar, Claudia? No me jala, mi rey, ¿tú crees que qué? No, pero yo estaba de atrás, de último, y va bajando cadena. Así como va, mamá, bien. Y ahora sí, porque yo le dije que tenían toda la cadena allá. ¡Dios mío! No, Karol, no te caigas. Espérate, Karol. Pájate despacio, cárgala, cárgala, cárgala. ¡A mi tubo, mío! Vamos, muchacho, el turbo, vamos a meter el turbo a esto. ¡Vamos, Juli! ¡Salen, salen, salen, salen! ¡Por la fumigada, Juli, vamos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Vamos, pares! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¡Vamos a un corteo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! Ya, 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 ya. ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Mi mano, María! ¡Dos, tres, va! Todo de lado, todo de lado, todo de lado, de frente. Ven al frente a la plataforma. No, pero voy a... Javier, gárame el pie. No, 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 no. Me agarro mi pie. ¿Hace que me botas? ¡Ven al frente, rápido, 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 rápido! ¡Rápido! Se los sombros en el borde, se los sombros en el borde, párense. Es que tiraron. Más que el que está en tobillos, el tobillo es más caer en el borde. Ya, si yo necesito que te recojas. Sí, pero no. ¿Cómo van allá, ya? Pues... ¡Ojo! A la cuenta de tres. El que se quede nos aporrea. Uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dos! Sí, pero no me da cadena. Dame, dame. Oye, no, hay una dirección, por eso las manos en los hombros. ¡Figamos así, para allá! No me da cadena, dame. No, pero que te recuerdo. No, pero que te recuerdo. Dame. Vamos, vamos, saltadito, saltadito, papá. No te vas a caer, Claudia. No, tranquilo. Ya ganaron. ¡Ey, todos en la punta, todos en la punta! ¡Todos en la punta! ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Una plata, Miguel! ¡Fíjame, fíjame! ¡Fíjame, fíjame! ¡Fíjame, fíjame! ¡Fíjame, fíjame! ¡Gatea! ¿Ya? Ya llegaron, negros, queridías. ¿Quién? Que yo no. Hágale, hágale, muchacho. Chicos, necesito que paren. Esa vaina me está cortando. Me está cortando. ¡Gatea, gatea! ¡Gatea, gatea! ¡Gatea, gatea! ¡Gatea, gatea! ¡Gatea, gatea! ¡Gatea, gatea, gatea! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, cae la madre que se caiga! ¿No han llegado todavía? ¡No, por favor, te va! ¡Gatea, gatea, gatea! Ya llegaron, pongámonos... ¡No han llegado ellos, hombre! Pero estamos aquí esperando, no podemos hacer nada más. Por el centro no. ¿Aquí? ¿Aquí? La misma, la misma teñita. ¡No! Le falta abrir un hueco y ya. ¿Por qué nos seguimos jodiendo? Yo sé que la gente... Sigamos hasta... Pero, m***a, es una vaina de pura. Fabián, no, pero es que eso no es actitud tuya, hombre. ¡Estamos peleando, tranquilo! ¡Este ahí se puede, mire! Ustedes dos son... Pero piensen... ¡Claudia! Estamos esperando, Rey. Estoy esperando que pase, que pueda pasar. ¡Vos sola que no le estás dando cadena a ella! No puedo hacer nada. No tengo para dónde me ocurrirme. No, Claudia, ve. Ok, entonces, aquí estoy. Ve, ahora... Ok, aquí estoy. No, no, es que sí estás mal, Claudia. Se apuntaron mal. Pero ya ha llegado. ¡Vamos, por favor! No, 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 no. ¿Para qué quieres seguir? Pues no es la actitud, hermano. Eso no es la actitud, hermano. ¿Cuál que no es la actitud? No. Mira, mira cómo se le enredó a ella. Ahí no pasa. Oye, Fabián, cuando yo estaba de último allá, ¿cómo veníamos? Yo iba jalando bien. Yo iba jalando bien y Carlos se cayó y ya. Sí, pero es que yo iba pendiente de las cadenas. Bueno, pues yo iba adelante haciendo bien lo mío. Y Claude también. Pero mira, yo me puse, me puse, me coloqué primero. O sea, vaina, Ale, no es culpa nuestra. Ale, 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 cuando íbamos aquí... No, no, no me calles, no me calles más. Si yo iba ahí, nosotros lo alcanzamos. Yo iba con Martín. ¿Por eso? Yo iba con Martín. Se cayó caro, fue un error. Yo tíramela, Martín, ya la saco. ¿Cómo te ocurre que vos te vas a venir así sentadito? No, esa no es la actitud, Fabián. Bueno, pues ella la cambié, pues ella la cambié. Listo, listo, ya, yo sé. Está muy malo, ya. Bajémonos primero y luego pelean todo lo que quieran. Ya, 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 ya. Ah. Ah. No hay una voz. Y estábamos queriendo mandar todos. El problema es que no hay una voz de mando. Cuando logremos decir quién va a mandar, pues ahí nos organizaremos. No me vayan a elegir porque yo no soy capitán de nadie. Aquí todo el mundo es capitán. Escogemos a ti, escogemos a otra persona. Eso, pero sinceramente yo, yo estoy en más. No, no nos quedó plan. Mira, Fabián. No te embarramos todo. Es que, sí. Pero no nos vamos a aplicar. Fabián, metámosle lógica a las cosas, Fabián, por favor. Fabián, yo simplemente las cosas. Teníamos perfecto, vale. Lógica. ¿Dónde es el problema? Es que, es que si usted no avanza, ella nunca va a avanzar. Íbamos avanzando perfecto. Carlos se cayó, nos devolvimos y cuando empezamos, la cadena de María Luisa tiene un nudo. Al tener un nudo, la cadena de María Luisa era más difícil. No, 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 porque si ella es el mundo no van avanzando. Fepa, ayúden ahí, saca. Este man ya tuvo dos desafíos, yo. Dos desafíos, la malicia. Carlos se cayó y hubiéramos arrancado otra vez igual y lo hubiéramos hecho bien. Fabián, la cadena, si yo veo que yo me volteo, da lo mismo. Yo sé. Yo voy yo. Háganle, Carlos. Cometimos un error entre todos. Ya, no pasa nada. De allá, mira, de allá, de la pared al frente. Si quiere, ellos han terminado. Imagínese, entonces no podíamos pasar. Ellos no han terminado. No han terminado. Ya ha terminado. No, que bajémonos. No, esa no es la actitud, hermano. Yo no sé. Claro, yo no veo... Porque ustedes pensaron bien los de adelante. Ellas tres tenían la cadena acá, se estaban jodiendo. Aquí estaba enredada, no podía. Es que no podía. Hay un nudo inmenso. No podía. Había un nudo, el hijo de... Te lo juro. Claro, pero no va a ser a los gritos. ¿Cómo? Eso no se le ando confiando en el otro. No confiaron en mí porque cambiaron la vaina. Yo me sentí mal, listo. Después lo corrimos hacia el costado, Martín iba ahí y iba acá igualito. Íbamos igualito. Íbamos igualitos. Voy, voy, voy. Vamos, que vamos para el hotel. ¡Vamos! Muchachos, vamos. ¡Vamos! ¿Por quién vamos a votar y ya? Y perdemos salvación también. No, no podemos pensar así. Sigan votando por mí entonces. No, no podemos pensar así. Yo me mato con el que sea en el segundo rado o el primer rado. O sea, primero o segundo rado sigan votando por mí. Ellos voy a pelear con cualquiera. Lo que pasa es que la pierna no me va a pasar. Porque la tengo muy larga. Sí, sí, sí. A mí no me gusta perder, a mí no me gusta perder, a mí no me gusta perder. Y una cosa tan significante que uno tiene que meterle malicia a las cosas, hermano. Malicia. Baila, baila, pone la cadera. Lo que sucedió hoy, hay que corregirlo para la salvación. Hoy hay una elección para aprender. ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, dale! No, 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 no. Como equipo no ayudamos. Al que va adelante, el que va atrás, y el que va del segundo, el que va del tercero, estamos jodidos. Vos tenés razón, vos también, ¿entendés? La volteada tenía que ser distinta, o sea, la volteada de las piernas. Tíreme, tíreme para acá. Celebridades, no tienen la cadena ¿Abandonaron entonces la competencia? Sí, es que nos enredamos en la cadena Entonces ya Retadores Las celebridades abandonaron el juego La prueba ha terminado, retadores Y ustedes son los ganadores Oye, no hayan pasado Retadores, felicitaciones Muy buena coordinación tuvieron hoy como equipo Repiten Hotel Safari Van a seguir de turistas por Senegal Y encima despojaron a su rival de 30 millones de pesos Vengan por ellos, por favor Y por su símbolo Pero no los veo contentos ¿Qué pasó? ¡Claron el chamizo! ¡Chapisito, chapisito! ¿Qué pasa, Martín? Que no te veo contento ¿No te gustó ganar así? Margarita, yo cuando me monté en esta aventura Me monté porque A mí me gusta guerrearme las pruebas Las pruebas se ganan hasta en el último segundo Y me da tristeza que el equipo Contra Encanta haya entregado la prueba tan fácil Se está perdiendo la esencia del desafío Y yo quiero regalarles hoy Mi corazón de gladiador a ustedes Para que recuerden por qué están aquí Y porque yo quería dedicarle el triunfo a alguien hoy Y no voy a poder porque simplemente Ustedes abandonaron la prueba Entonces, muchachos, para la próxima Espero que la batalla sea de tú a tú Y no que a mitad de camino nos dejen el camino fácil Como dicen por ahí Entonces, muchachos, espero que para la próxima La cosa sea con berraquera Somos guerreros también Dale Bueno, retadores Igual disfruten de la sorpresa que les tienen allá En su hotel safari Ay, verdad Pueden volver a su territorio Saludos, muchachos Bueno, celebridades Abandonaron la prueba Entonces, Castillo, ¿qué piensas de eso? Ya no hice ni qué decir, Margarita Yo mejor me quedo callar ¿De quién fue la decisión de sacar la mano? Mía, mía ¿Por qué? Yo fui como el líder en la prueba O sea, es toda mi responsabilidad Pensé que ya se habían acabado Esto es de vaina Estamos haciendo fuerza bruta Fuerza vaina de mandar y mandar y... ¿Qué? Si no tenemos un líder Ese es el gran problema Que uno esfuerza y el otro dice... Es evidente que sí Que ese es el problema Pero tienen que resolverlo Y rápido Porque no se pueden dar ese lujo En la prueba que viene Por cuenta de esta decisión Pues les esperan los trabajos De la tribu Pero busquen la revancha Descansen, por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!